Mamá, mamita, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? Yo no soy culpable por traírme a este mundo La expresión sincera de un corazón inocente que conmueve el alma Escucha No comprendo, mamita linda No comprendo por qué me abandonaste Después de traírme al mundo me abandonaste Solo me queda llorar, sufrir, amarga vida Y me duele saber Que loco me amaste Cierro mis ojos de sueño, madre mía Que jodas conmigo y me das muchos besitos Cuando despierto todo es mentira Solo me queda llorar, sufrir, amarga vida Solo mi padre me dice No llores, hijo mío Cuánta verdad Hay en estas letras A través de esta canción Un mensaje Para aquellas mujeres Que abandonan a sus hijos Ay, vida, vida No comprendo, mamita linda No comprendo por qué me abandonaste Después de traírme al mundo me abandonaste Solo me queda llorar, sufrir, amarga vida Y me duele saber Que nunca me abandonaste Cierro mis ojos de sueño, madre mía Que jodas conmigo y me das muchos besitos Cuando despierto Cuando despierto todo es mentira Solo me queda llorar, sufrir, amarga vida Solo mi padre me dice No llores, hijo mío No llores, hijo mío Yo no te odio, no te desprecio Por lo que me has hecho, madre querida Al contra de arraigo Pido a Dios, pido a Dios Que te proteja donde te encuentres Yo no te odio, no te desprecio Por lo que has hecho, madre querida Al contra de arraigo A Dios, pido a Dios Que te proteja donde te encuentres No te desprecio No te desprecio ni te odio, mamá Y con cariño Para Sofía, Caurino, Chávez y esposo Rosmel Espinosa ¡Claro que sí! ¡Y cómo bailan! Teodora Piclo y Lucía Chávez ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos para... ¡Nito Flores! ¡Purito Chavín! ¡Vamos, piano, vamos, piano, asinosa! ¡La carizmática! ¡Y siempre con sus propicciones! ¡De nuestro amigo Eusten! ¡De Faita Díaz! ¡Y esta bonita composición! ¡De tu puño y letra! ¡Cariñotito! ¡Vamos, piano! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Esa fuertecita! ¡La nueva revelación de nuestro folclor! ¡Cantando con alma, vida y corazón! ¡Giana Espinosa!